El FBI y la DEA ya conocían y posiblemente tenían como informantes a los jefes más altos del contrabando de armas a México, incluso sospechosos en la investigación de Rápido y Furioso, sin comunicárselo a la Oficina para el Control de Armas, ATF, dijo su director interino Kenneth Melson a investigadores del Congreso. Esta información es nueva, afirma el senador Chuck Grassley, republicano de mayor rango en el comité jurídico. Y eso es un bombazo, porque todo el mundo se enfoca en la ATF y si estas otras agencias sabían de esto, queremos saber cuál fue su grado de participación. Grassley y el representante Darrell Issa, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, escribieron al procurador de justicia Eric Holder. La evidencia que reunimos plantea la preocupante posibilidad de que el Departamento de Justicia no solamente permitió el contrabando de armas por partes de estos criminales, sino que el dinero del contribuyente de otras agencias pudo haberlos financiado. Melson les dijo, según la carta, que el Departamento de Justicia quiso también controlar las respuestas al Congreso. Parece que lo dijeron que no debe de hablar, y cuando comienzan a decir esto, pues para nosotros en el Congreso, pues como dicen, se levantan las antenas y queremos saber por qué no quieren hablar con nosotros. El Departamento de Justicia les contestó indicando que de ninguna manera buscó limitar el acceso apropiado de información. En cuanto al rol de otras agencias, indicó que no se trata de ocultar material al comité, sino de cómo proteger investigaciones en proceso. Mientras tanto, en México, uno de los fundadores del cartel de los Zetas, capturado el domingo, indicó de dónde venían sus armas. En Estados Unidos, todo el armamento se compra en Estados Unidos. El senador Grassley dice que aún no puede contestar a la pregunta clave de a qué nivel conocían sobre la operación Rápido y Furioso dentro del Departamento de Justicia. Pero les molesta en particular que aún después de conocer detalles, se han mantenido en silencio oficialmente y cerrado filas. En el Capitolio, Lourdes Melusá, Univisión.